Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM Lite y la receta de hoy es salteado al estilo chino con pasta de lenteja roja que está buenísima queréis ver como se prepara y lo fácil que es, pues nos ponemos manos a la obra y comenzamos colocando una cacerola al fuego y le añadimos abundante agua al agua le vamos a añadir una cucharadita de sal o sal como siempre os digo a nuestro gusto vamos a dejar que comience a hervir y una vez ha comenzado a hervir es el momento de añadir 200 gramos de pasta de lenteja roja que no tenemos perfectamente la podéis cambiar por integral o por la pasta que a vosotros más os guste en mi caso tiene que estar cociendo durante 7 minutos porque es lo que me pide el fabricante pero llegados a este momento hay que cocer la pasta a nuestro gusto y mirad esta es la pasta que yo estoy utilizando de 100% vegana tiene un alto contenido en proteínas y también en fibra es perfecta para todos nosotros pero si a los más pequeños de la casa no les gusta la lenteja así de esta manera la están comiendo sin darse cuenta y al contrario disfrutando comiendo una vez la pasta ya la tenemos cocida le quitamos ese agua escurrimos bien y rápidamente la vamos a pasar a agua fría porque queremos pararle la cocción no queremos que se siga cocinando ahora una vez ya la tenemos quitamos ese agua escurrimos bien y reservamos nada va a ser unos minutitos el tenerla reservando porque vamos a hacer un salteado bien rápido porque estáis viendo que el fuego lo he puesto a tope así va a estar durante todo el salteado vamos a colocar una sartén en el fuego y le vamos a añadir aceite de oliva dos cucharadas en mi caso perfectamente lo podéis cambiar por aceite de coco o cualquier otro tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa una vez el aceite ya le tenemos caliente añadimos dos dientes de ajo yo los tengo laminados los doramos rápidamente y una vez ya los tenemos añadimos una cebolla que la tengo cortada en juliana a continuación añadimos de una a dos zanahorias que las tengo cortadas en bastoncillos aquí la cantidad va a ser un poquito al gusto nuestro y las verduras también a nuestro gusto un pimiento verde que también le tengo cortado en bastoncillos y lo mismo con el pimiento rojo que también le tengo cortado en bastoncillos una vez tenemos toda la verdura en la sartén vamos a mezclar porque no quiero que se me siga cocinando el ajo mezclo un poquito y cuando la verdura ya la tengo mezclada en este momento como siempre os digo vamos a añadir nada ligeramente un poquito de sal a la verdura para que suelte antes su agua y su pochado sea más rápido añadimos pimienta negra molida a nuestro gusto y como os decía vamos a poner a fuego fuerte nada a tope porque queremos cocinar la verdura muy rápido como si estuviéramos preparando un wok porque queremos darle así un aire asiático un aire oriental nada una comida china cuando nuestra verdura ya la tenemos ligeramente pochada que estáis viendo que la cebolla está transparente y la verdura aún está al dente añadimos 50 mililitros de salsa de soja que a vosotros os gusta un poquito más hecha la verdura nada tenerla unos minutitos más hasta que la tengamos a nuestro gusto añadimos esa salsa de soja dejamos que la salsa de soja evapore y una vez ha evaporado añadimos nuestra pasta cocinamos durante uno o dos minutos y ya la tenemos lista habéis visto nada apagamos el fuego emplatamos y una receta fácil sana que queremos añadirle un poquito de proteína podéis añadirla yo he querido preparar esta esta receta para que sea totalmente vegana podéis añadir pollo a la plancha atún nada lo que a vosotros más os guste y así como quien dice comemos de una manera fácil rápida y sana y súper saludable ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias a todos los alimentos y después nos vemos en el próximo vídeo sí Gracias.